Hola, me llamo Indy, tengo 20 años y estudio Administración de Empresas en la Universidad de Alicante. Soy Carlos Sorosco, soy trabajador independiente. Mi nombre es Sergio Torres, soy actualmente estudiante del grado en Turismo aquí en la UA. Hola, me llamo Carlos Carrión, soy estudiante de la Universidad de Alicante de ADE. Me llamo Pablo, tengo 22 años, estudio Historia. Conocí Actúa por un anuncio en el campus virtual. Y decir, incluso una carrera tan teórica como es Historia, necesitas siempre tener una posibilidad alternativa para poder trabajar en un futuro. Hoy en día parece que no basta con tener los estudios hechos para encontrar trabajo, sino que hay que moverse y ya que si no se encuentra trabajo habrá que crearse uno su propio negocio. Hay que empezar a moverse un poquito. Y pensé que era una idea bastante buena para aprender y para conocer mucha gente que le gusta el tema de la innovación, las nuevas tecnologías, nuevas ideas de mercado. De los talleres que hemos realizado, el que más me ha gustado, en general me han gustado todos, pero el que más puedo destacar es el de creatividad, el de desarrollo creativo que llevaron a cabo Jordi y Elena. Con muy buenos talleres, muy buenas charlas. He aprendido mucho, ya que a través del trabajo que han hecho con otros compañeros he cogido muchos conceptos para mi idea. La experiencia ha sido muy buena, se aprende muchísimo, han sido unos cuatro días muy intensos, donde hay un montón de mentores, gente de marketing, de economía, de branding, que te enseñan un montón de cosas. No os podría decir cuál ha sido el taller, que más me ha gustado de todos, porque todos han sido bastante interesantes, la docencia ha sido muy buena. A mí, personalmente, el fin de semana se me ha hecho corto. Entre las actividades, la que más me gustó fue el trabajo con los mentores, ya que tienes la oportunidad de trabajar con un gran grupo de profesionales, del sector privado, público, etc. Me ha gustado la charla de videos de ayer. La experiencia en general me ha gustado mucho. Y he vivido una experiencia magnífica. Han sido cuatro días muy intensos. Y lo recomendaría, porque de verdad que se aprende mucho y nos ayuda a disipar ideas, a hacerlas, a construirlas y formar buenos futuros negocios. Han sido muchas horas, pero no se hace pesado, porque tiene un enfoque muy práctico. Y coge muchas cosas para la idea que tienes tú en tu cabeza y en un futuro puede ser muy útil. Así que nada, os animo a todos para próximas ediciones, que os animéis a presentaros. Y me sorprende que no haya mucha gente haciendo cola.